NTN 24 continúa con CST Volvemos con el dato primero con CST ¿Cuál es la cifra estimada de usuarios de Twitter para julio del 2010 en México? 350 mil, ojo, dato importante Esto según una investigación de mercadeo liderada por Guillermo Pérez Bolde Considerado uno de los tres de los líderes del marketing a seguir en Twitter Por la revista Mercados 2.0 Bien, cuando hablamos de videos por Internet, la referencia más común es la del conocido portal de Internet, YouTube Sin embargo, una dirección nueva se empieza a tomar el mundo cibernético Se trata de Dailymotion, ya les contamos por qué Cuando se habla de videos por Internet, inevitablemente pensamos en la empresa creada por tres antiguos empleados de Paypal en febrero del 2005, YouTube Sin embargo, como todo en la red, existen diversas posibilidades Una de estas es un antiguo y revolucionario portal, casi tan antiguo como el mismo YouTube, llamado Dailymotion Dailymotion es un portal web especializado en la carga de videos Su dominio fue creado un mes después del conocido YouTube Después de esto, este sitio web ha sido capaz de soportar contenidos que se pueden reproducir en videos de HD Para enero del 2008, este desconocido portal web empezaba a tomar fuerza Ubicándose en el puesto 38 de visitas diarias según la Alexa Internet Con 26 millones de visitas al día y 16.000 nuevos videos subidos cada día Este portal también tiene su parte de responsabilidad social Dailymotion apoya y patrocina el proyecto Sin Ánimo de Lucros, un laptop para los niños Y aunque son muchas las similitudes entre este y YouTube Dailymotion se especializa más en cortometrajes de creación semiprofesional Y no en videos de shows de televisión Actualmente Dailymotion cuenta con múltiples direcciones internacionales en varios idiomas En las que se destacan Dailymotion en Estados Unidos, Argentina, Francia, Alemania e Italia Continuamos con nuestro experto José Carlos García ¿Se podría considerar el portal Dailymotion como la competencia directa de YouTube? Sin duda, sin duda Dailymotion está tomando una fuerza muy muy interesante a nivel mundial No solamente por la capacidad que tiene de intercambiar videos de alta definición Que es otra de las modas que está tomando mucha fuerza en Internet Sino por la capacidad que está dando para que se empiece a socializar alrededor de los videos Habíamos hablado, José Carlos, alguna vez que era un poquito especializado Que en esa medida Dailymotion no era como YouTube que subes cualquier cosa Lo que tú quieras, lo que te imagines, pues desde que esté permitido Pero Dailymotion era un, digamos que más cuidado, podríamos decirlo Sí, tenía un perfil distinto, tal vez nació con una idea de ser un poquito noticioso, tal vez De irse mucho por el lado de la noticia, de información más utilitaria Pero nada, sin duda está tomando una fuerza muy muy interesante YouTube sigue siendo el rey Cada segundo en el mundo, de tiempo que pasa en el mundo Se suben 10 horas de video a YouTube YouTube en completo, en general, tiene el mismo tamaño de lo que tenía Internet en el año 2000 Todo YouTube Es un tema bien interesante ver cómo está creciendo la capacidad de almacenamiento alrededor de YouTube Y el video es y seguirá siendo, sin duda, la aplicación más importante de Internet Bueno señor, ha llegado la hora de contestarle a nuestros televidentes Tiene usted la batuta del programa Ciencia, Salud y Tecnología Adelante Vamos con la primera pregunta entonces ¿Qué tan posible es conseguir trabajo a través de las redes sociales? Muchísimas gracias por la pregunta y todas las posibilidades están allí Además existe una red que se dedica específicamente al tema de trabajo, Mónica Y se llama Linkedin, una red que se dedica específicamente a conectar a las personas alrededor de temas de trabajo Alrededor de temas empresariales Los invito a que la visiten www.linkedin.com Ahí pueden poner ustedes su CV, su hoja de vida Y empezar a hacer contactos para encontrar oportunidades de trabajo y oportunidades de negocio Muchas gracias por la pregunta, vamos con la siguiente pregunta No, creo que no alcanzamos, creo que no tenemos tiempo Tenemos tiempo muchachos, confírmenme Una pregunta, alcanzamos, adelante ¿Es posible utilizar las redes sociales para realizar campañas de publicidad? Absolutamente, todas las redes sociales tienen una ventaja bien interesante Y es que llegan a perfiles y a personas específicas en todo el mundo Puedo llegar a personas según su diferente edad, su sexo, sus gustos y sus preferencias profesionales Luego entonces, hacer publicidad en redes sociales es la moda en este momento Y es mucho más fácil precisamente porque no tienen los datos generalmente de todas las personas Esos listados inmensos José Carlos, te queremos agradecer muchísimo A ti, Mónica Nos vemos la próxima vez con otros temas Temas importantes que te estén preguntando Temas que trataremos en Ciencia, Salud y Tecnología ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes rápidamente en 30 segundos que te hacen? Temas de seguridad, todos los temas de seguridad Todos los temas relacionados con sistemas operativos y aplicaciones de oficina Y no olviden visitarnos en Twitter y en Facebook Con nuestras páginas de CST, Ciencia, Salud y Tecnología ¿Y a ti cómo te seguimos? José Carlos Tecno en Twitter Perfecto, y a mí, Fonseca Mónica En Twitter hemos tenido unos debates tan buenos Que quiero seguirlos teniendo con todos ustedes nuestros televidentes Fonseca Mónica en Twitter Y José Carlos también está en Twitter Muchísimas gracias por acompañarnos Y recuerden que estamos también en la gran red www.ntn24.com Esa es su mejor ventana Su mejor ventana para conocer el mundo de todos los hispanos Gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!